Y esto es con ilusión, latina Para bailar y para gozar compadre Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado No hay doctor que me pueda ayudar, estoy desahuciado El contagio me vino a pesar de estar vacunado Y ahora estoy en el hospital, sufriendo este mal Estoy enamorado, yo estoy enamorado de ti Más contaminado, que contraje tu mal descubrí Yo vi el resultado, y a pesar de que me prometí Andar con cuidado, no piense que cuando yo te vi No sé qué sentí, estoy enamorado Botas y jazos, y el rico alto, contra mavina y complejo Ven, ven, insilina, la hidomina, otra mavina y vitamina Tengo un histamínico, histamínico, anestésico para el dolor Espectorantes y estimulantes Estorazate, medio locor, que malito estoy Yo estoy enamorado de ti, más contaminado Que contraje tu mal descubrí, yo vi el resultado Y a pesar de que me prometí, andar con cuidado Lo que sé que cuando yo te vi, no sé qué sentí Estoy enamorado Botas y jazos, y el rico alto, contra mavina y complejo Ven, ven, insilina, la hidomina, contra mavina y vitamina Tengo un histamínico, histamínico, anestésico para el dolor Espectorantes y estimulantes Estorazate, medio locor, que malito estoy Se vino el sabor, juguadito Sa, 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 sabor Una cumbia ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Báinala a Raúl Ramírez El San Vicente, compadre Vamos a bailar, San Vicente Vamos a bailar, San Vicente Sa, 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 sabor A cumbia Y nos vamos, compadre Y se va Y hasta aquí E Gracias por ver el video.